Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva saludo a mis compañeros y compañeras parlamentarios, a todas y a todos los presentes, a quienes nos ven a través de diferentes medios digitales. Mi nombre es Michelle André Medina, estudio en el Colegio Bernadette, represento el municipio de Tompe Blanco y hoy vengo a exponer mi cuento que trata sobre el uso correcto de las redes sociales. Este cuento trata sobre una niña llamada Elisa que sufrió bullying a través de la red social y dice así. El título es El viaje de Elisa. Había una vez una niña que se llamaba Elisa. Elisa era una niña de 13 años, muy amigable y feliz, con un hermoso pelo ondulado, ojos verdes y expresivos y con sobrepeso. Un día sus papás le dieron la grandiosa noticia de que se irían de viaje a la playa. Elisa se emocionó mucho y preparó su maleta muy emocionada. Llegó el día del viaje y Elisa estaba ansiosa y emocionada. Quería disfrutar de su viaje y divertirse mucho y lo logró. Pasó unos días inolvidables en compañía de sus padres, capturó fotografías, todos los momentos que disfrutó y fue feliz. Cuando regresó a su casa, decidió subir las fotos de su viaje a sus redes sociales. Algunas eran de paisajes, pero otras eran de momentos divertidos en los que salía emocionada, disfrutando lo que para ella era el mejor viaje de su vida. Sin embargo, a los pocos minutos de haber subido sus fotos a sus redes sociales, empezó a recibir comentarios ofensivos y negativos hacia su físico. Lo cual hizo sentirse mal, triste, cohibida y dejó de comer, se volvió introvertida, no quería ir a la escuela, no quería ir ni a fiestas ni salir con sus papás. Sus padres notaron de seguida su cambio de actitud y se preocuparon por ella. Le preguntaban qué tenía, pero ella por pena les decía que nada. Los días pasaron y Elisa cada vez estaba más triste y no sabía cómo expresarlo ni con quién hablarlo. En su escuela la molestaban, sus compañeros se burlaban de ella y le hacían bullying. Todos los días recibían notificaciones en sus redes sociales donde sus supuestos amigos se burlaban de ella. Elisa temblaba cada vez que le llegaba una notificación de su teléfono y sentía cada vez peor sin salida. Sin embargo, un día cansada y asustada, se dio cuenta que no podía seguir así y decidió contarle todo a sus papás. Ellas la abrazaron, la consolaron y le dijeron que ella era perfecta y muy amada, pero que tenían que buscar ayuda. De manera inmediata buscaron ayuda profesional de una psicóloga que ayudó a Elisa a aceptar su cuerpo y no hacer caso de los comentarios que en las redes sociales le hacían sobre su físico. Como mensaje quiero decirles que las redes sociales son instrumentos para socializar, no para lastimar. Todas las personas tienen derecho a subir las fotos que quieran a sus redes sociales siempre y cuando sean respetuosas y todas las personas tienen la obligación de respetarlas, de no hacer comentarios ofensivos ni negativos. Porque las personas que buscan compartir un momento de sus experiencias en sus redes sociales lo hacen para compartir un instante de su vida y nadie tiene derecho a burlarse ni a ofender porque detrás de una pantalla hay una persona con sus sentimientos que puede ser lastimada. Gracias.